Hola, yo soy Eduardo Patiño y esto es Running and Reading. Hoy vamos a hablar de la importancia de las medias técnicas para la competición. En el running las medias son muy importantes porque nos permiten tener un buen rendimiento y veremos diferentes tipos de medias y determinaremos por qué debido a sus características y cómo puede afectarnos en el rendimiento cuando estamos corriendo. Algunas personas dirán, las medias son solo medias, no hay que prestarle mucha importancia. Para mí eso no es del todo cierto, porque si utilizas unas medias de otro deporte o que no están adecuadas a lo que quieres lograr, no vas a lograr tus objetivos porque cuando no usas una media correctamente puedes crearte rozaduras e incluso lesiones si son durante muchos kilómetros que las estás usando. Además de esto, tenemos que tener en cuenta de gran importancia el peso y la transpirabilidad y respirabilidad de las medias debido a que hay algunas que tienen demasiado algodón y poliéster lo cual no permite que se refrigeren rápidamente o que se mojen tanto que te sean incómodas al momento de correr. Por ejemplo, tenemos aquí unas medias de básquetbol que las vamos a comparar en peso con unas medias que son utilizadas para entrenar con pesas como aquí se ve en la imagen o las vamos a mostrar después y otras medias para skate o para patinaje. Entonces, estas tres medias que no son para correr son mucho más pesadas que las medias técnicas de correr y no te van a funcionar igual. En el mercado hay una gran variedad de marcas que crean medias para running. En este momento vamos a hablar de Asics, Nike y Under Armour y dos de compresión como son BB Sport y Salomon. Los deportistas estamos siempre al pendiente y buscando las nuevas tecnologías en los zapatos ya sea que practique cualquier deporte colectivo o el running. En especial en el running estamos buscando los más ligeros, los más dinámicos y que nos permitan lograr grandes marcas. Pero no le prestamos atención a este punto que ignoramos muchas veces que son las medias porque las medias influyen mucho para un buen rendimiento. Vamos a ver las partes más reforzadas en una media técnica especializada para correr. Tenemos la parte de adelante donde van los dedos en la cual se ve mucho más acolchado que en la parte media debido a que con esto buscamos proteger los dedos y las uñas de rozadura cuando vamos corriendo y vamos pegando o rozando un poco con el zapato. Luego tenemos la parte media que es un poco más elástica pero menos acolchada pero en la cual tenemos mucha más compresión porque esto nos ayuda a tener el empeine como valga la redundancia dije comprimido para evitar que se mueva tanto cuando vamos corriendo. Luego seguimos. En la parte de atrás de la media especialmente en la parte del talón conseguimos mucho material aquí para proteger el talón valga la redundancia de todas las vibraciones que se van produciendo cuando vamos corriendo al pasar de los kilómetros. Esto ayuda a reducir según la marca entre un 15 y 35% la fatiga muscular. Además podemos continuar con la parte de atrás aquí del tendón de Aquiles o el tobillo que tenemos como una especie de material así no sé redondo o un poco una forma diferente que no es la media plana y esto nos ayuda a evitar la rozadura y nos protege un poco el tendón de Aquiles. Según la descripción de este modelo dice que son súper respirables, súper ligeras e incluyen también la tecnología Dry Fit de Nike que permite el secado rápido y pudiéramos hacer una prueba si lavamos todas las medias que tengo aquí ya sea las de básquetbol, skate, de entrenar, en gimnasio y estas estoy seguro de que estas son las que más rápido van a secar y eso lo pueden hacer ustedes en su casa. La ven varias medias diferentes y tienen una media técnica para correr entonces seguramente este modelo es el que estará más seco cuando la saquen de la lavadora al simple tacto. Vamos a comparar estas dos medias, esta para básquetbol y esta especializada técnica para el crony. Aquí simplemente se ve la diferencia, el grosor de toda la tela que esta posee y posee mucho más refuerzo en el tobillo que esta porque cuando juegas básquetbol necesitas más protección en el tobillo porque es una lesión recurrente debido a que saltamos mucho más. En esta vas corriendo y desplazándote no necesitas saltar al menos que sea una carrera en la pista que es con obstáculos o de cross country que quizá utilizan otro tipo de media. También podemos pasar a una siguiente media como esta marca ASICS que tienen la línea o la gama GT2000 que son especializadas también para correr pero aunque se ven como unas medias normales también tienen todos sus refuerzos en la parte de atrás, en la parte de adelante y tienen la compresión también en la parte del empeine y también las vamos a pesar todas y las vamos a comparar. Otras muy buenas son las Under Armour que aquí están en el paquete pero yo las tengo, las compré dos veces y las usé para una carrera que por cierto gané hace pocos días y las utilicé, me salieron muy buenas tienen bastante, bastante compresión y agarre. Luego tenemos otro tipo de medias pero estas solamente de compresión que ya les hablé acá en un video que son estas de BB Sport de una marca francesa una tecnología muy buena que tiene el soporte en los gemelos que es lo más importante que necesitas en unas medias de compresión y vamos a abrir hoy unas de Salomon que también sirven para lo mismo pero estas son creadas para Trevi y estas nos dicen que tenemos una mejor recuperación en ellas podemos utilizarla durante mucho más tiempo y movernos mucho más fácilmente. bueno, son totalmente diferentes porque son para Trail y las vamos a estar probando también en la ruta aunque yo no corro carreras de Trail vamos a utilizarlas más que todo para recuperación al igual que utilizo estas cuando ya tengo dos o tres sesiones acumuladas en la semana yo siempre utilizo estas para evitar desgastarme tanto entonces esto me ayuda a la recuperación y por último vamos a hablar de algo que abarca todo unas medias que son técnicas y a la vez de compresión como son este modelo de ASICS porque incluye todo son como las medias de compresión que les acabo de mostrar y a la vez son las medias técnicas en la parte de abajo incluyen todo hay personas que no les gustan yo todavía no las he probado pero me parecen que son buenas a simple vista porque no necesitas ponerte las medias y además las medias de compresión vas a poner estas y ya tienes todo vamos a proceder a pesar las diferentes medias estas medias son de entrenamiento en gimnasio y cuando vemos tienen un peso de 39 gramos las vamos a comparar con unas medias para jugar basquetbol estas tienen un peso de aproximadamente 55 gramos mucho más pesadas y entonces continuamos con las medias una de los modelos de Nike para correr que pesan 29 gramos mucho más ligeras que las de basquetbol y luego tenemos otro modelo para correr pero de ASICS que tienen 33 gramos un solo un poco más pesado y ahora vamos a pesar las de compresión que serían estas de BB Sport que tienen 56 gramos aproximadamente y las otras de compresión que tenemos que son las Salomon que pesan unos 60 gramos un poco más pesado también para terminar vamos a pesar estas que son las completas que tienen la compresión y además tienen la media en la parte técnica tienen unos 63 gramos en total pero incluyen todo y este modelo de Nike que fue mi preferido durante muchísimo tiempo son las que usé para todas las carreras en 2019 pesa 43 gramos aproximadamente y aquí vemos el desgaste tienen las mismas especificaciones de las medias técnicas son reforzadas pero vemos como las desgaste todas que casi se puede ver a través de ellas y tienen igual su left y right para determinar izquierda y derecha que esto es muy importante que hay algunas medias que no lo traen igual este es el mismo modelo pero en negro y aquí vemos también el desgaste ahí se ve el desgaste como las dejé bien bien usadas después de haber analizado los diferentes tipos de media que hemos visto los pesos y además lo que abarca la media completa de compresión y técnica yo puedo deducir que las medias influyen y mucho en el rendimiento de un atleta aunque hay personas que no lo tomarán en cuenta yo pienso que cada detalle influye para tu mejorar en cuanto a lo que respecta a una carrera y ustedes creen que unas medias pueden cambiar o mejorar un rendimiento atlético déjenmelo saber en los comentarios compartan esta información con familia y amigos suscríbanse y nos vemos en un próximo video gracias ¡Gracias!